Confiaré en ti porque tú eres mi padre Esperaré en ti porque eres mi creador Me apoyaré en ti porque tú eres fiel Porque tú eres fiel Me apoyaré en ti Me apoyaré en ti Porque tú eres fiel Porque tú perdonas todas mis culpas Y curas todas mis dolencias Porque tú rescatas mi vida Y me sacias con tu presencia Porque eres paciente y misericordioso Y no me tratas según mis errores Confiaré en ti porque tú eres mi padre Esperaré en ti porque eres mi creador Me apoyaré en ti porque tú eres fiel Porque tú eres fiel, Señor Me apoyaré en ti Porque como un padre se enternece por sus hijos Así te enterneces tú Porque conoces mi interior Y comprendes que soy humana Confiaré en ti, Señor Porque tú eres fiel Me esperaré en ti Porque tú eres fiel Porque tú eres fiel Porque tú eres fiel Me apoyaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Gracias.